Con el fin de atender al personal uniformado y civil de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de todo el país a través de formación titulada y complementaria con acompañamiento en emprendimiento y empresarismo, el SENA y el Ministerio de Defensa reafirmaron por otros cinco años un convenio marco de cooperación entre las dos instituciones que se viene dando desde 2005. Es una alianza que pretende atender al personal uniformado, pero también a los familiares y que pretende básicamente dotarlos de una competencia laboral adicional a las que han tenido la posibilidad de formarse. Dentro de los alcances del convenio se destaca la preparación para el retiro de uniformados que han prestado su servicio a la patria y que retornan a la vida civil, así como los que han sido afectados por el conflicto armado. Este convenio es muy importante, no solamente para el Ministerio de Defensa Nacional, sino realmente para las fuerzas que son las que se van a ver beneficiadas, principalmente nuestros soldados y nuestros infantes de Marina, con programas de formación, no solamente formación de capacidades para las necesidades que necesitan las fuerzas hoy y a futuro, sino también capacidades que les permita tener un proyecto de vida posterior al retiro de las fuerzas. Nos permite aprovechar todas esas facilidades y todos los programas que tiene el SENA para poder nosotros seguir con ese trabajo permanente que es la capacitación de todos y cada uno de los hombres de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército Nacional. Históricamente el SENA nos ha aportado muchísimo en esas habilidades y capacidades que requiere el soldado, que requiere el oficial, el suboficial, el marino, el piloto. Llevaba cuatro años tratando de hacer este técnico de seguridad industrial en el SENA. Yo quería desde hace mucho tiempo porque es algo que me gusta mucho, me gusta mucho la seguridad, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los buenos procesos dentro de las empresas y poder ofrecer lo mejor de cada quien y del conocimiento que tenemos para poder lograr buenos procesos productivos dentro de las empresas.